Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí con Friday Night Fanking que me habéis pedido un montón que trajera la nueva versión del mod de hasta ahora Hagi pero a la vez de Hagi y de Mommy Long Legs como estáis viendo ahí en pantalla me lo habéis pedido un montón que lo trajera por eso de que ha salido el capítulo 2 y que han sacado esta versión tal y cual así que vamos a probarlo a ver que hay de nuevo, la verdad no me acuerdo de nada del mod de Hagi porque me salen opciones, no entiendo nada me salen mitad de opciones como, vale, ok, eh, capítulo 1 y capítulo 2, ojo, cuidado, vale, aquí solo hay una canción que es Hack Me y ya está, pues Hack Me, esto no salía así, esto no me suena a nada, eh verdad que esto está muy distinto chicos, y esto tampoco me acuerdo que fuera así, como mola hostia que grande de cuando te persigue, que bueno chaval y no me acuerdo que la voz fuera así la de Hagi, eh, mola un montón tío constantementeooo horror, claro que tengo que tener muchas gracias, a ver que esta canción te voy a hacer y yo clicking esa estadía animal ¿vale si sabés mettre en ella? ¿vale si se conoces a él? ¿vale ser una canción? ¿vale escuchar?¡ ¿Cómo la tío? Qué guay tío ahí persiguiéndolo Me encanta el vibrato que tiene la vocecita Del Hagi tío ahí Que queda súper guapo tío Está genial Oye esto no me acuerdo que fuera así el original Cuando yo lo probé Creo que era un mod bastante más pocho Y esto está súper guapo tío Vale pues vamos con lo de Mami Por como sale ahí no sé por qué me da la sensación De que va a ser como en el trailer Que se veía como el Hagi así tirado en el suelo Y la mano de Mami así como Llevándoselo Me da la sensación Solo son dos canciones Special guest Vale pues ya está Vámonos Invitado especial Vámonos A ver de qué va esto Bueno de qué va Ya sabemos de qué va De Mami pero Mira 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 tío Con el trailer seguro Wow 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 Qué es esto Ah no se habla de las sombras Qué guapo No mu sabem No mu No mu No mu Uy, lo haz doble con lo poco que me gustan Oh, mira como en el trailer, tío Ja, ja, voy mirando para el lampón ¿Dónde está? 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 ¿Qué guapo? ¡Oh! ¡Aparece! ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Gracias por ver el video. 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 Pero está bastante guay, tío. Espero que vayan actualizándolo con cada capítulo. El, el, digamos, el jefe de ese capítulo, ¿sabes? Porque realmente, eh, un, yo hubiera hecho un capítulo 2 con varias canciones. Y hubiera metido a, al conejo, hubiera metido a la oruga, o sea, hubiera metido un poquito, una década. Hubiera estado bastante, bastante guay. Pero bueno, ha estado también bastante chulo así. Así que, nada chicos. Si os gustó, ya sabéis, dejadle un like más sorprendente. Dejadme vuestro opinión en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Hasta otra. Hasta otra.